Los acusadores populares en la denuncia contra la incautación de las instalaciones de la planta desaladora de Montaña Roja se arriesgan a tener que pagar en costas unos 20.000 euros cada uno si finalmente el juez absuelve a los tres encauzados en este proceso. En concreto, son los que todavía hoy actúan en nombre de Podemos, pero que se adhirieron a título personal a la denuncia. Carlos Meca, Pablo Ramírez y Plasia Martín, los que se exponen a pagar con su patrimonio personal los altos costes monetarios de este procedimiento. Según expertos juristas consultados por Lancelot Digital, hay muchas posibilidades de que las defensas pidan al juez, si sus clientes salen absueltos, que condenen en costas a los acusadores populares por entender que hay temeridad y mala fe en sus denuncias. Es decir, es temerario que estas tres personas siguen exigiendo a título personal un juicio cuando el principal perjudicado por la incautación, la acusación particular, Club Lanzarote, se ha retirado del pleito y cuando el fiscal ha pedido el archivo de la causa, inicialmente y posteriormente ha solicitado la absolución de los encauzados.